Hola, bienvenidos, besos, abrazos, bendiciones para mi público. Y hoy tenemos a una madre que está desesperada porque dice que su hija ya no quiere seguir modelando y el sueño de ella es que su hija sea una gran modela. Dice que se interpuso en su camino un desgraciado y ahora la chica que desde muy pequeña ya la llevaba a casting porque quería que fuera famosa, ya no quiere seguir trabajando en ella. ¿Qué dice la madre? Mi hija está a punto de truncar su carrera por un hombre. No se da cuenta que de amor no se vive. Ese manipulador debe de alejarse de ella. Elizabeth, adelante, por favor, que pase Elizabeth. Adelante. Elizabeth, bienvenida. Hola. Cuéntame, siéntate acá, por favor. Hola, Laura. ¿Por qué te vas tan lejos? Acá, al costado mío, no muerto. Ok. Cuéntame, desde chica tú llevabas a tu hija casting, querías que fuera modelo, ¿verdad? Sí, desde muy pequeña yo quería que fuera modelo, que tuviera una vida diferente a la mía. Yo sufrí mucho, viví en la calle, yo quería lo mejor para ella, que viajara, que conociera. Es una niña muy hermosa, muy bonita, con una cinturita, siempre le llamó la atención el modelaje. ¿Es el sueño tuyo o es el sueño de ella? Es el sueño de ella. Ella siempre quiso ser modelo. Entonces, yo siempre le impulsé, hay que lograrlo, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Y hasta ahorita, ahí vamos, ahí vamos con mucho esfuerzo, porque yo realmente fui mamá soltera. ¿Por qué dice que vivías en la calle? Mi mamá me echó de la casa a los 16 años. ¿A los 16 años? A los 16 años. ¿Por qué te echó de la casa? Porque se enteró de que estaba embarazada y no me quiso apoyar. Me dejó sola, saqué a mi hija adelante. ¿Cómo vivir en la calle? Es muy feo, Laura. No teníamos comida. A veces recuerdo que un pan lo repartíamos entre varios compañeros y esa era la familia para mí. Entonces, realmente es muy duro porque no tienes dinero y ves realmente que la vida es difícil y que hay que echarle ganas. Entonces, al no haber dinero, al no haber comida y un bebé, pues es muy complicado. Es una locura, 16 años. Es una locura. ¿Quién te ayudó, cuéntame? Conocí a una gran persona, a un ángel, Lupita. Ella nos acogió, ella me dio trabajo, estuve como mesera, ella fue un ángel. ¿De alguna manera te cambió la vida? Me la cambió porque yo, mi mamá, pues realmente es como si no hubiera tenido nada. Ella, pues, para mí no es nada. Muy bien. ¿Qué dice la hija? Adelante. Que pase. Rebeca, adelante, Rebeca, bienvenida al programa. Cuéntame un poco, ¿fue tu sueño desde niña? Acá, por favor. ¿Fue tu sueño desde niña ser modelo? ¿Pole, Laura? No, 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 no. Yo nunca quise ser modelo. Es el sueño frustrado de mi mamá. Este, yo jamás paso por aquí que fuera yo modelo, entonces, no. Muy bien. No mientas, no mientas. Siempre quisiste ser modelo. No, 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 mamá, no. Sacrifiqué muchas cosas por ti. No, no, mamá. Yo no quiero ser modelo, nunca he querido ser modelo. Vivimos en la calle. Tú sabes que lo que a mí me gusta es ser veterinaria. Veterinaria, no. Tú me sacaste de la universidad. ¿Me negaste? No. Claro que sí, me negaste la oportunidad de ser universitaria y de estudiar veterinaria por tu sueño frustrado de querer ser modelo. Es ella la que quería ser modelo, entonces. Ella, bueno, ella en algún momento de la vida me platicó que si ella hubiera tenido la oportunidad y las características que yo tengo, me hubiera encantado poder ser modelo y que entonces yo tengo que agarrar ese sueño frustrado de ella. Mientes, no es frustrado. Porque como ella no lo pudo hacer, o sea, se ve reflejada en mí, pues no. Pero yo jamás le dije, yo jamás, mi querido, no tengo interés absolutamente. Yo creo que muchas madres, en lugar de canalizar las virtudes de sus hijas, quieran a través de ellas cumplir los sueños de lo que no pudieron lograr, porque de alguna manera eso es algo que tú no has podido lograr y con todas las carencias que tú has tenido, pues has hecho que ella incursione en un mundo en el que ella no se siente cómoda, ¿verdad? No, no me siento feliz, es algo que me abruma, me asfixia, ¿no tienes una idea, Laura? O sea, está loca, nada más quiere controlarme, me da órdenes, no me deja hacer absolutamente nada, está obsesionada. Siempre vamos a querer lo mejor para los hijos. ¿Y tú no tienes idea de todo lo que yo he pasado, Laura, por estar en ese medio? Ese medio es bastante complicado. Es muy complicado, es muy doloroso. ¿No es cierto que tu madre te dice que tiene que aceptar si te acosan o te tocan? Es totalmente cierto. Es parte, es parte. Aunque no lo creas, para poder llegar a la fama, tenemos que sacrificarnos. Aunque no lo creas, Laura. Yo sacrifiqué muchas cosas por ti. ¿Qué tipo de mamá te dice que hagas esas cosas? Ninguna, que yo haya conozca, no, o sea, ¿qué mamá? No, 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 por supuesto que no. El precio de la fama es tener talento. Y lo tiene, Laura, es muy buena. Entiende que yo no quiero ser eso, yo puedo tener talento, pero no me gusta, no soy feliz, entiéndelo. Muy bien, en una de esas sesiones de modelaje conociste a Samuel, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco. Un bueno para nada. Samuel es mi novio. ¿Me dejas hablar, por favor? No tiene nada, ¿qué te va a ofrecer? Samuel es mi novio, él es modelo, yo lo conocí cuando yo estaba haciendo un casting. Pues al principio todo fue complicado, pero las cosas se fueron dando, él es un hombre increíble, soy muy feliz con él. Nadie te cambia por cambiarte. Llevamos casi un año, estoy muy feliz con él, Laura, es un hombre que me ama tal y como yo soy, ¿no? Si me maquillo, si no me maquillo. No se arregla, Laura. Sí, estoy guapa, no estoy guapa, él es feliz como yo soy y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tal vez la tiene manipulado, te tiene amenazada. A ver, mamá, es que eso no te tiene que importar. Te tiene amenazada. Si a mí me hace feliz, si a mí me trata bien, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿Tú qué te andas metiendo? Bien portada. ¿Qué pasó? A ver, mamá, es que lo que pasó contigo, lo que pasó con tu vida no tiene nada que ver con la mía. Estás mal. Tienes que dejar que yo viva, que yo viva mis cosas. Estuve para ti siempre, siempre. Entiéndelo, por favor. Bueno, pero sí es cierto que cambiaste porque estás enamorada. ¿Él te ha prohibido que modeles? No, 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 para nada, él es modelo, ¿cómo me va a prohibir a mí que yo modele, Laura? O sea, me parece absurdo que mi mamá diga algo así, por supuesto que no. No, mi trabajo tiene un modelo, simplemente apoya que yo no quiera ser modelo, ¿me entiendes? Él no trabaja, Laura. Apoya y respeta mis decisiones. ¿Qué futuro te puede dar? Él dice, si tú quieres ser universitaria, quieres estudiar veterinaria, adelante, por favor, es más, yo te ayudo a pagarte la escuela, ¿me entiendes? Si tú lo conocieras, Laura, él tiene de modelo lo que yo de esternauta. En cambio, mi mamá, ¿qué hace? Me vende al mejor postor. Quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Lo mejor para ella es lo que ella desea, ¿no? Lo que me hace feliz. Quiero que viaje. No vivir abusos. Viva, quiero que salga. Y él, ¿qué le va a dar? No es, o sea, a nadie le hace bien, ¿me entiendes? Él no le da nada. Tienes que entender que ese medio es muy difícil. Has cambiado demasiado. Pero el cambiar no es malo. ¿Qué pasó contigo? Cambié para bien. Eras una niña bonita, hermosa. Y sigo siendo bonita y hermosa. Simplemente estoy yendo hacia otro rumbo. Eso no, no. ¿Orgullo sentía? Laura, ¿tú qué piensas? No, estás mal. ¿Por no ser modelo voy a dejar de ser bonita? No, cada uno tiene que hacer de su vida lo que le haga feliz. ¿Qué dice mi psicóloga linda que por fin está de regreso? Gracias, Laura. Bueno, en este caso es un interés muy profundo de mamá por intervenir en la vida de su hija. La pregunta sería para la mamá, ¿ella qué piensa de su propia vida, no? ¿Qué le gustaría ser la mamá para sí misma? ¿Qué le gustaría ser la mamá? Seguir echándole más ganas para mí, para que mi hija siga saliendo adelante. Pero no, a ti, a ti, de tu vida, de tu vida, no de la vida de ella, a ti. ¿Qué te gustaría ser a ti? Pues estar para ella. Mi vida es ella. No, 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 tu vida no es ella. Ella tiene su vida, tú tienes la suya. O sea, no, no es tu vida. Tú, ¿qué haces de tu vida? Bueno, nosotros, bueno, yo trabajo, mi vida es ella. Yo no me veo haciendo otra cosa más que seguir apoyándola a ella. Entonces, Laura, ahorita cambia drásticamente. Es que ves cómo me abruma, o sea, cómo me agobia todo eso. Ella era tan diferente, una niña muy linda. Te proyectas en mí, entiendes lo que tú y yo somos personas diferentes, somos individuales. Conocé a este tipo, bueno, para nada. Tú tienes que seguir con tu vida y yo con la mía. ¿Qué pasó? O sea, no. Hay una falta total de comunicación entre ustedes porque... Éramos muy unidas, muy unidas había comunicación. No creo que hayan sido muy unidas cuando veo que acá lo único que hacen es repetir lo mismo, pero no veo qué hay detrás de toda esta historia. Es ese pulano que la ha cambiado completamente, ella ha cambiado, ya no quiere ir a trabajar, ya no es la misma, ya no platicamos, ya no salimos. Claro que no, porque ella quiere ir para otro rumbo. Quieres estar con él y no te crees que nada. Vamos a lo mismo. Ya te dijo que ninguna mamá en su sano juicio vende a tu hija al mejor postor. Es más, yo sé que de chiquita tú me arreglabas, me llevabas a castings, lo que tú quieras. Pero si quiere que estés mejor, una madre quiere lo mejor. Cuando yo entré a la secundaria, me obligó a que yo me pusiera corset todos los días. Esas son mentiras, son mentiras. No me dejaban respirar, es más, un día me desmayé en el baño de la secundaria. No digas mentiras, no, eso es mentira. Claro que sí. No lo digas, es mentira, yo siempre quiero lo mejor para ti. Imagínate que es vergüenza para mí de explicarle a la directora por qué traía yo un corset. O sea, horrible. Yo te llevaba a las pasarelas. Y después, cuando yo entré a la prepa, todo fue peor. Y era un orgullo porque tú ganabas. Imagínate que yo estaba un poquito más gordita. Ganabas y eras la mejor. ¿Me dejas hablar? No, porque estás mal, estás mal desubicada. No sé qué pasa contigo. Y entonces ella me obligó a empezar a vomitar. Si estuvieras gordita, no estuvieras así. ¿Por mí estás así? Sí. Ella me obligó, o sea, me encerraba en el baño por horas y no me dejaba salir. No me decía. Eso es mentira. Si yo no escucho que tú vomitas, no te voy a dejar salir. No estuvieras así. Linda, ¿qué dices? No, definitivamente, bueno, esta mamá está en una manipulación, ¿no? Con su hija, yo creo que es importante que ella vuelva a recobrar el rumbo de su propia persona y deje de estar vaciando en su hija su frustración, su anhelo y todo este proceso de ansiedad que tiene la madre, ¿no? Por estar involucrándose en la vida y al pendiente solamente de su vida. No, y lo grave acá es provocar en ella una anorexia, haciéndola vomitar. Son conductas compulsivas que no... Sumamente graves, pues es un daño para la salud. Y psicológico, imagínate. O sea, una mamá se supone que te tiene que alentar a amarte tal y como eres, ¿no? O sea, tal vez a tener una vida más saludable, pero no de esa manera. Yo creo que tú quisieras crecer. Te estás equivocando y ya te lo dijo una profesional manipuladora. Muy bien, tenemos que ir a una mención, a una pausa. Regresamos en unos instantes con el novio, a ver qué dice el novio. Entre la mamá y la hija, porque la mamá, pues dice que la hija está truncando su carrera y se está dejando y abandonando. Ella dice que está enamorada, ¿verdad? Y que Samuel no tiene nada que ver acá, ¿verdad? Absolutamente nada. Él no te ha prohibido nada. Yo soy una mujer independiente, puedo tomar mis propias decisiones. Ya estoy grande, tengo una formación que mi mamá y la vida me han dado como para yo entender y saber tomar mis propias decisiones. Claro que todo tiene un pasado. Si tú puedes independiente, estuvieras muy aparte. De muchas formas, con todo lo que yo te he platicado. Y por supuesto que hay más. Es más, no te he terminado de platicar. Cuando yo entré a preparatoria, bueno, cuando salí de preparatoria, mi mamá me negó la oportunidad de ir a la universidad por meterme a muchas agencias de modelaje. Muy bien. ¿Qué dice Samuel? Que pase, por favor. Adelante. ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Mi suegra no se da cuenta que yo no manipulo a su hija. Ella ya no quiere ser modelo como su madre se lo está imponiendo. Ella y yo vamos a vivir juntos, lo apruebe o no. Que pase, Samuel. Adelante, por favor. Samuel también dice que se dedica al modelaje y que él no tiene nada que ver. Adelante, por favor. Muchas gracias. Con las decisiones que ella está tomando, ¿verdad? ¿Cómo surgió el amor entre ustedes? Cuéntame. Fue algo bien bonito, Laura. La verdad, la conocí en una de modelaje, en un casting, y fue algo bien hermoso. No te puedo decir si fue amor a primera vista porque, la verdad, no me fijé en su físico. Yo me fijé mucho en su actitud, su forma de ser, la forma en la que cumple. Trata de lograr siempre y de hacer lo posible para cumplir sus metas. La verdad, es una persona muy capaz. ¿Me estás manipulando? No, para nada. Al contrario, yo nunca le he manipulado, Laura. Dime por qué no se arregla. Yo siempre le he dejado que ella sea y haga lo que ella quiere. ¿Ya no quieres ir a trabajar? No, Laura, me quiero escuchar. Yo la veo que está totalmente arreglada, bien vestida y todo lo demás. Yo nunca la manipulo. Al contrario, ella en alguna ocasión, después de conocernos, me contó un poco sobre su vida. Ella me comentaba que ella nunca había querido ser modelo. Al contrario, ese sueño, en lo personal, ese sueño es mío. Yo siempre he querido ser modelo, siempre he querido estar en pasarela, salir en la tele. Modelo, ¿tú crees que te van a dar una buena marca? Yo sé que tengo un largo camino que recorrer, pero ese camino tiene que empezar en algún momento y qué mejor que ahorita. Yo puedo ser lo mejor para su hija, señora Elizabeth. No lo puede ser. Por favor. ¿Qué le vas a ofrecer? Deme la oportunidad. Tú te vayas a ver. Nunca fuiste modelo. Tengo trabajo, aún sigo estudiando, tengo trabajo, cumplo en mi casa, tengo responsabilidades, mis padres nunca me han abandonado, no me dejan solo. Es un hombre honesto y trabajador. No se vive. De amor no se vive. Yo le puedo entregar todo lo que ella necesite, yo voy a trabajar, señora. Ella necesita trabajar y ser una gran modelo. Yo puedo trabajar lo necesario para que ella pueda tener lo que necesite y que pueda cumplir sus sueños. Pero ahorita no tienes ni una carrera ni eres modelo. Yo no voy a trabajar de lo que yo quiero. Yo no voy a estancarme, yo no voy a atribuir a mi sueño, señora. A mi buen sueldo. Por favor. Señora, voy a cambiar, ya es, ¿cuántas veces has dicho que ella ha cambiado? ¿17? Te explico, acá estamos para encontrar el problema y una solución, pero si tú me repites todo el tiempo que ella ha cambiado, que ella ha cambiado, que ella ha cambiado, ¿en qué ha cambiado? Yo la veo que se arregla, la veo que está maquillada, la veo que tiene todo el derecho de tomar decisiones. Entonces, no estás aportando al programa, simplemente estás diciendo como, no sé. Ya no usa blusas que utilizaba, ya no usa los vestidos que se ponía, los tacones. Mira, trae tenis. Y yo también. Antes se ponía extensiones, se pintaba el cabello, conoció al novio. Esos eran gustos que usted le metió, ella nunca quiso ser así. El cambio no es malo. Sí le siente cómoda, ella siempre ha querido estar cómoda, ella no quería modelar. ¿Qué pasó cuando fuiste a la casa de la señora con tus papás? Bueno, yo fui hace dos meses a casa de la señora con mis papás porque fuimos a pedir la mano de Rebeca. Yo soy una persona chapada a la antigua, yo amo a Rebeca, la amo bonito, la amo a la antigüita, yo le doy cartas, yo le llevo rosas y digo, me hubiera gustado, me gustaría a mí sacarla de su casa vestida de blanco porque crean o no, yo la verdad la respeto tanto que hasta el día de hoy no hemos llegado a la intimidad. Muy bien, ¿qué hizo la señora? Bueno, ocurrió una situación un poco fea, llegamos de buena manera con mis padres y todo y la señora nos empezó a insultar, nos faltó el respeto de una forma muy grande. De tal manera que cacheteó a mi madre, cacheteó a mi madre, señora, cacheteó a mi mamá, la única vergüenza en ese momento fue para su hija, su hija fue la que pasó la vergüenza, al ver que su madre no la apoyaba en nada ni para tomar la mejor decisión de su vida. Ahora ella no quiere decir nada, son decisiones que su hija debe de tomar, no usted, usted no puede decidir toda la vida por ella. Uno por uno, ¿quién es el padre de la niña? ¿Quién es el padre de tu hija? Él no ha estado presente en su vida. Le comenté que era madre soltera, yo tuve que sacarla adelante sola, viviendo en la calle, en la pobreza y es algo que mi hija no reconoce. Ahorita estás bien, no te hace falta comida, no te hace falta ropa, no estoy bien, he tenido gustos psicológicos y físicos por tu culpa, por situaciones que tú me pusiste. Valora un poco lo que yo hoy día hago para ti. Ahorita tú siempre, siempre me estabas hablando mal de mi abuela, nunca me diste la borracha, me negaste a mi familia. Señora, si usted en verdad lo aprueba, si usted en verdad... Si una hija no respeta a su madre, no le puede pedir a su hija que la respete a usted. Y mucho menos cuando me has puesto en situaciones de peligro y que mi integridad se perdió por tu culpa. Mi madre nunca estuvo para nosotros y yo te lo comenté y muchas veces hablé para ti y te dije, mira... No tuvimos familia, pero usted dice apoyar a su hija, eso no es apoyar a su hija, el incumplirle cosas que ella no quiere. Si de verdad la que ella apoyó, la apoyó era cumplir sus sueños, su sueño de ser veterinaria. Sí, por supuesto. Ella no quiere vender su cuerpo, ella no quiere estar enseñando su cuerpo a la gente, ella quiere ser veterinaria y ayudar a la gente y a los animales. Bueno, te pregunto, ¿en qué momento estuviste tú cuando no teníamos un techo? Ni teníamos un techo, ni teníamos un techo, y te saqué adelante. Cuando uno sale embarazada, es responsabilidad de quien sale embarazada. Y te saqué adelante. No le puedes decir que ella sea responsable de algo que tú cometiste, es el error. ¿Por qué saliste embarazada a los 16 años? No había una buena comunicación con mi mamá. Realmente ella se metía mucho en el vicio, le importaban las fiestas. Para ella yo no existía. ¿Y tú no te importaban las fiestas y todo lo demás? A los 16 años, te comento, salí embarazada, le digo a mi mamá, a mi mamá en vez de apoyarme, me echó de la casa y el papá me dijo, ¿sabes qué? Arréglatelas como puedas. Yo para ti no estoy... Yo tengo una versión totalmente opuesta de tu mamá, de lo que tú estás diciendo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tu madre le dice que tú ni siquiera sabes con qué hombre es el padre de ella, porque era tal cantidad de hombres con los que te acostabas que no sabes quién es su papá. Claro que lo sé, Laura. Y uno que quiere hacer las cosas bien, Laura, imagínate, no hay congruencia. En mi mamá no le veo la congruencia ni la lógica. Nunca te faltó nada. Claro que sí. Porque hemos dado oportunidad de demostrar que nada le va a faltar. Bueno, obviamente le faltó porque no ha tenido una comunicación buena contigo, porque ha hecho las cosas que ella no quería hacer, porque ha seguido el camino que tú le has impuesto, pero no el camino que ella decidió seguir. Ahora, ustedes están decididos a casarse. Correcto, Laura. Nosotros tenemos planeado casarnos. Nosotros queríamos hacer las cosas bien. No te vas a casar a tu hija. No te estamos pidiendo permiso. No tiene que entenderlo. Tiene que entender que apoyar a su hija es apoyarla en las decisiones que ella quiere tomar. Si ella quiere tomar la decisión de casarse, no puede usted opinar ahí. ¿A dónde van a vivir? Ahorita por el momento podemos vivir en casa de mis padres. Mis padres me siguen apoyando en todo. Eres un mantenido. ¿Cuántos años tienes? No soy mantenido porque busco la oportunidad de crecer. No somos un mantenido. Mis padres no me dejan atrás. Eso es algo que yo le puedo ayudar para apoyar a la revista. Yo la amo. Y de tal manera en mi casa la van a apoyar de la misma forma que a mí me apoyan. Nunca nos van a dejar abajo. Nunca nos van a dejar solos. No hay que tener tumisos que usted hace no es apoyar a sus hijas. No por uno, porque si no se confunde acá la situación. No se entiende. Yo, por lo que estoy viendo, Linda, ella tiene como aferrada totalmente a vivir la vida de su hija o me parece, Linda. No, está totalmente aferrada, como dices, Laura. Esto ocurre por la frustración personal que ella vive, pero que a final de cuentas no quiere atender. O sea, no quiere resolver su vida, sino que nada más se limita a querer controlar la vida externa de su hija. Cree que ella va a encontrar satisfacción con esto, pero en realidad solo va a encontrar mucho más dolor y frustración. Muy bien. Licenciado, bienvenido. Cuando una madre provoca que su hija sea expuesta al peligro, ¿eso sería un delito? Claro que sí, se considera un delito de violencia psicológica y emocional, porque la madre está procurando o está haciendo una presión, ejerciendo una presión, condicionando la toma de decisiones y las acciones hacia su hija. Entonces, totalmente se puede denunciar ante las autoridades por el delito de violencia psicológica. Violencia psicológica. Muy bien, acá todavía hay mucho, mucho por descubrir y yo siempre lo he dicho, siempre he dicho que esas madres, y aquí en México hemos visto muchos casos de madres que entregan a sus niñas, jóvenes, adolescentes, con productores, supuestos productores, creo que todos recuerdan esas historias, y creen que van a ser famosas, que van a ganar dinero y terminan abusando sexualmente de esas pequeñas, ¿no? Y hasta qué punto los padres son responsables. Yo diría que los padres son totalmente responsables en un delito como este. Vamos a una mención y luego a la pausa. Por favor, adelante. Muy bien, señoras y señores, acá hay una madre que critica a su hija, que dice que está arruinando su futuro porque ella no quiere seguir en el modelaje como su madre. Desde chica la llevaba a los castings, a todo, pero ella no quiere. Y en medio de todo esto conoció a Samuel, del cual está locamente enamorada. Y piensan vivir juntos, ¿verdad? Samuel nunca le prohibió a ella que modelara, ¿verdad? Jamás, jamás. Yo siempre he aprobado, siempre he dicho que ella es libre de decidir y de hacer lo que ella guste. Si ella no quiere modelar, adelante es libre. Yo no le voy a decir qué hacer y qué no hacer. Ella ya es lo suficientemente grande para poder decidir a ella misma. De amor no se vive. Pero para eso yo voy a hacer lo necesario para lograr tener trabajo. Yo decidí tomar esta decisión por todos los abusos que yo he sufrido. Es una decisión absurda. Muy bien, es su decisión. Es algo que tú no puedes intervenir porque ya ella es mayor de edad. Si ella quiere casarse, pues se casará. Eso es correcto. ¿Y qué vas a hacer tú si se casas? Todos sus sueños se van a venir abajo, Laura. Su carrera. Todo lo que hemos logrado. ¿A dónde va a quedar todo el esfuerzo? ¿Qué, Rebeca? ¿Dónde? ¿Cuál sueño? ¿Cuál carrera? Ella lo que quiere. Todo lo que ha logrado. ¿Cuál es su sueño? ¿Se lo ha preguntado siquiera? Por eso, desde que ella era pequeña, siempre anduvimos en pasarelas, en casas. Mamá, si yo estuve en eso, fue lo que me decía. No, ese no es su sueño. Es que tú me decías. No, no es ningún chantaje. Acuérdate todo lo que me decías. Es tu sueño. ¿Cómo me chantajeabas? Que tenías que echarle ganas. Me decía que tenía problemas del corazón. Y por eso yo continué con eso. ¿Qué más me decías? Estaba enferma. Y tú tenías que salir adelante. Hoy en día, Laura, ¿sabes cómo me chantajea? Me dice que si yo no sigo yendo a castings, a las pasarelas. Y él, con mi manager, me dice que se va a quitar la vida. ¿Qué es su apoyo? ¿Esa es su forma de apoyarla? ¿Esa es la forma en la que apoya a su hija? No, no le digas el manipulador. Yo no soy manipulador. Es un mandilón. Eso es lo que pasa. Vivir con tus papás a tu edad, ¿qué le ofreces? Eso no tiene nada que ver. Mis papás nunca me van a dejar solo. Mis papás me apoyan en todo lo que haga. Ellos sí apoyan a su hijo. Ellos sí me apoyan en lo que yo quiera. A ella no le va a faltar nada una vez que se vaya. No le va a faltar nada una vez que se vaya conmigo. Tú le haces el amor. El amor no le va a faltar. El amor no le va a sobrar. Y me respetas, Rebeca, porque he dado mucho por ti. Nosotros no tenemos... Aquí tenemos a una persona que firmó un contrato con ella y que si tú no lo cumples, te puede hasta demandar. Que pase, José, por favor, adelante. José, que pase, José, adelante. Muy bien, José dice que si ya no cumple con el contrato que firmó, podría demandarla, ¿verdad? Así es. Siéntate, por favor. Gracias. Sí, mira, aquí hay un pequeño problema. No sé qué es lo que le ha hecho la señora a... ¿Hacerle de qué habla eso? A su hija. ¿De qué habla? Ha cambiado ya mucho, ¿no? Antes, esta muchacha tiene un potencial, pero tremendo. Lo tiene. Por eso es la mejor modelo. Por eso, por eso. ¿Sí me permite hablar, por favor? Sí, deja. ¿Me estás involucrando? ¿Me permite hablar? ¿Me permite hablar? Yo la llevo lo mejor. Permítame hablar, por favor. Muy bien. Hace 15 días, hace 15 días tenía un contrato, tenía que pasar a la pasarela. No fue, no se presentó. No se presentó. Entonces, yo tuve que solventar todo lo que fue de los gastos. Pero no fue por mí, fue por eso. Por eso, yo ahorita estoy platicando por favor. ¿Por qué no me dejan ahí? Me voy a decir gritando todo, no lo logro entender nada. Muy bien, sí. Ahí, este, ahorita tiene, ya me están diciendo que no, que ella ya no quiere seguir. Sí, que ya no quiere seguir ir modelando, que ya se va a alejar de eso. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? No te metas, por favor, en problemas. Eso es muy sencillo. Si ella firmó un contrato, tiene que cumplir ese contrato hasta que termine. Y si no, pagar las consecuencias del incumplimiento del contrato. Licenciado. Sí, claro. Cuando uno firma un contrato, tiene que responsabilizarse de lo que firmó. Y obviamente tiene que cumplir con las cláusulas que seguramente leyó. Entonces, ese contrato tiene una vigencia. Y si no cumple, habrá una pena convencional, que es la que tiene que pagar, ya sea en cantidad de dinero o cumpliendo con el contrato, haciendo su modelaje. Exactamente. ¿Cuánto tiempo le falta para terminar ese contrato? Ahora me va a faltar una pasarela. Ok. Nada más con una. Ahora, con una termina y se acabó, ¿no? Yo entiendo que hay penalización si yo no continúo con el contrato. Mi intención no era esa. Y claro que sí, yo si yo me comprometía, lo voy a cumplir. Soy una persona responsable y soy una profesional, lo voy a cumplir. Simplemente, mi mamá no entiende que después de este contrato ya no quiero seguir. Ok, tú vas a cumplir todo el contrato. Dime, ¿por qué te dedicaste tú a esto de trabajar con modelos? Era este, yo hace 11 años, yo perdí a mi hija. Yo perdí a mi hija, ella quería ser modelo y yo un desgraciado la, es, ya abusó de ella y la mató. Entonces yo lo que hice fue de vender todas las empresas que tenía y formé la agencia de modelos para poderle dar el sueño a las mujeres, a las niñas. A las niñas que tenían ese sueño como mi hija y que por desgracia de ese desgraciado se me la quitó. Yo, yo cada vez que veo el triunfo de una de las muchachas, yo me siento, yo me siento orgulloso porque siento que si estuviera viendo a mi hija, por eso es de que yo le digo, sabes que tú tienes potencial, termina. Ya si no quiere, adelante, pero yo, la señora dice... ¿Qué digo yo? ¡Eres un puerto! Ella, Laura, me voy a pedir que se cae, ha tenido todo el tiempo para hablar y no habla, entonces quiero escuchar al señor, sí. Y ella me ha mandado fotos. Son fotos que tú me pedías. Fotos que vienen en... Tú me las pedías. Increíble. En bikini. Era su look para seguirle dando trabajo, con eso me condicían. El look no se hace en bikini, mamá. Yo me he metido en un problema con mi esposa ahorita. ¿Por qué seguirle trabajo a su hija? Las cosas me he metido. Mire señora, usted no sabe, usted. Sí, sí, pero yo no le pedí ese tipo de fotos. Yo no le pedí ese tipo de fotos. Yo le dije... Entonces, tú eres un cochino. Deme nada más las fotos. Nada más quieres tener un tecino. Tú la recibías. No, 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 usted me decía, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Y tú qué me decías? Se ve muy bonita, se ve hermosa. Jamás, yo le dije... ¿Ahorita cuál fue tu enojo? ¿Cuál fue tu enojo? ¿Tu enojo fue por mí? No, no, yo cómo le dije que se ve hermosa. Si yo veía el reflejo. Son lo que quiere, lo mejor para ti. Yo veo el reflejo de las muchachas en mi hija. En mi hija. Un perverso. No, sí, eso es lo que tú dirás. No, 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 no. Eso no es mejor para ella. Y la cochina y la femenina. Samuel también ha trabajado conmigo. También yo como tú, Samuel. No puedo creer que me digas, yo no puedo él de ella. ¿Por qué Samuel no tiene trabajo contigo? Él está trabajando conmigo. Él está trabajando conmigo. Yo estoy trabajando con él. A ver, estoy sentada de más o... No sé, está hablando el señor de una manera conmovedora, está hablando el señor de algo que lo ha vivido, porque yo reconozco cuando alguien acá en este foro me miente y cuando alguien acá en este foro me dice la verdad. A mí me parte el corazón lo que te pasó con tu hija. ¿Qué edad tenía la niña? Ella tenía 17 años. ¿17 años? ¿Y se logró capturar al asesino? Sí, sí, ahorita ya está, ya gracias a Dios ya está preso. Pero pues eso no me regresó a mi niña. Yo quisiera tenerla, por eso es de que yo cuando las veo así, como a ella que están, que tienen talento y todo, yo no quiero que caigan en manos de personas como estos desgraciados. Porque hay hombres que son muy malos en este ambiente. Sí, por desgracia a mi hija le tocó. Yo los negocios que tenía, ya los vendí, dije, voy a hacer lo posible para que no caigan niñas en manos de esos desgraciados. Señora, por favor, siéntese allá, siéntese usted allá, que el programa lo manejo yo. Venga para acá, señor. Ella, desde muy chica quiso ser modelo. Sí, sí, ella era su ilusión, siempre se ponía los vestidos y empezaba ahí a moverse. Es un ambiente sumamente peligroso este ambiente del modelaje porque hay muchos hombres que realmente creen que tienen derechos sobre estas mujeres y que pueden tocarlas o hacerlas de todo para conseguir la fama. Y eso es algo terrible. Yo lo sé porque tú de alguna manera también lo has vivido. Y eso es lo que yo no quiero que pase. Yo cuando tuve 18 años fue que mi mamá me empezó a llevar a las diferentes agencias donde yo empecé de talento, de modelo, y me tuve que salir porque a los pocos meses me empezaron también los abusos. Bueno, tú como mujer seguramente has vivido algún tipo de abuso. Ahora te imaginas en un ambiente así. ¿Qué te pasó, cuéntanos? Bueno, pues nunca te falta quien te diga como, mira, yo te promuevo, yo te doy más proyectos, si no sé... ¿A cambio de...? ¿A cambio de...? ¿Sexo? ¿Y tu mamá te...? Tu mamá me vendía. ¿Tu mamá te vendía? ¿En serio? ¿Es algo normal? Eso no es normal en ningún medio, en ningún lugar es para mamar. Yo nunca le he faltado respeto. Eso no es lo que es. Nunca le he faltado respeto y aquí sea ella que me diga. Bueno, vean ustedes, porque yo, mi nariz... Esta es una historia que me ha conmovido, es una historia 100% real, como lo es la de la niña y la de este joven. Pero su versión es falsa, porque si usted se siente y me diga que es normal vender a su hija a cambio de sexo, salvo que usted sea una enferma, ¿no? Tal vez sea una enferma, tal vez. No es nada normal. Porque yo no... Y como abogado, usted me va a decir a mí, ¿cómo va una madre a decirle a su hija que se acueste con los...? Para poder ser famosa. O sea, eso es un delito. Sí, es un delito que se denuncia también por violencia hasta sexual y también se puede decir que es abuso sexual por parte de las personas que están ahí llevando a cabo toda esta situación. Y es una acción en contra de una mujer. Y hoy en día, entre leyes internacionales y nacionales, se debe de erradicar esa violencia que hay contra la mujer en todo sentido. Totalmente. Yo tengo un audio, ¿verdad? Tenemos un audio donde ella le está pidiendo a su hija que sea cariñosa con los jefes. ¿Tenemos el audio? Está bueno, qué bueno, porque acá dice audio. Ya lo dije, mamá. ¿Qué tienes que entender, por Dios? O sea, si ya te dije que yo no quiero hacer esas cosas, tienes que entenderlo, ¿no? O sea, no voy a hacer lo que tú quieres. A ver, Rebeca, ya te lo dije. Tienes que ser cariñosa, amable, atenta, para que el próximo año tú seas la modelo número uno. ¿Qué no te cabe? No, mamá, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Te escuchas lo que estás diciendo? O sea, ¿quieres que me venda? Yo no me voy a vender por... No, no. No, te vas a vender. Claro que sí me estás diciendo que me venda y que venda mis caricias. No, ¿qué te pasa? No, Rebeca. No, a ver, ya te dije que no. Ya. Bueno, eso es gravísimo, definitivamente. Eso es material. Imagínense, de ver acá a un señor que está llorando por su hija de tan solo 17 años, ¿fue un novio el que le hizo eso? No, fue un representante. Fue un representante igual, algo como lo soy yo, pero ese no tenía escrúpulos. Bueno, hay muchos que no tienen escrúpulos, acuérdate de todos los casos que hemos visto. Por eso es de que me da a coraje con la señora cuando me manda fotos o se esté diciendo... Tú las haces. ¿Cómo se ve? A ver, señora, por favor, ya cállese la boca ya. La verdad que se ve muy bien, ¿eh, mija? La verdad que se ve muy bien mi hijo, mi hija. Agarro yo, ni siquiera le contesto ni nada. Me la manda en la noche hasta cuando estoy con mi esposa y ya, de hecho, hasta mi esposa me dice que soy un viejo rabo verde. Pero tú no tienes nada que ver. ¿Qué culpa tiene que la señora esté psicótica? Está loca, está loca, está enferma. Tú las recibiste. No, no, yo las recibí jamás. ¿Me hubieras bloqueado? ¿Por qué no me bloqueaste? ¿De cómo? Si yo estaba pidiendo fotos porque yo la estaba promoviendo. Son las fotografías que se promueven para que ella tenga más trabajo. Ahorita yo tengo ahí varios trabajos, varios trabajos de varias marcas para ella. Porque es muy buena, es buena. Por eso yo estaba pidiendo las fotos. De él no tienes trabajo porque no es su modelo. No, no, pero una cosa son las fotos de cierto tipo. Tú me las mandabas y tú me decías. Ella tiene trabajo, tiene potencial. Mira, se ve bien, o sea, a mí no me gusta ese tipo de cosas. A ver, eso es la vida, pues, por favor. Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo una madre puede hacer una barbaridad de esa magnitud? Mi hija menor es modelo, ha sido portada de Playboy. ¿Tú crees que yo estaba con ella todo el tiempo que ha estado en todo? Que un representante la va a tocar un dedo de... Me muero. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ella tiene que ser cariñosa para que tenga más trabajo. No, 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 no. Conmigo eso no cuenta. Más amable, más cariñosa. Conmigo eso no cuenta. Por eso tiene trabajo. Conmigo cuenta lo que tiene. Y ella tiene que seguir en el modelaje. Y lo que ella tiene es capacidad. La tiene, por eso está también contigo. Por eso la tiene. Por eso, pero si en dado caso... Es un lichito rabo verde. En dado caso, una cosa es de que manden fotos, así si no, que ya hasta mi matrimonio está en peligro y todo por tu culpa, yo creo que es injusto. Pero la recibías. Por eso la recibías. ¿Por qué no le dijiste nada? ¿Por qué te gustaban las fotografías? A ver. Claro que sí. Yo ya te dije. Da pena ver cómo en un mismo programa, yo, mi lealtad es con ustedes, mi público, podemos ver un caso tan real y tan triste como el del señor, que además no es solamente la hija de él, hay permanentemente, y lo he trabajado, porque yo me dedico a trabajar en la lucha contra la trata, con Rosy, que le mando un beso. ¿Saben cuántas chicas que quieren ser modelos terminan en trata? Uf, no se imaginan. ¿Por qué? Porque hay representantes como el que asesinó a su hija que buscan a estas niñas para captarlas y venderlas. Entonces, no estamos tocando un tema estúpido, ni estamos tocando un tema irreal. Esto es real. Esto pasa. Yo lo he vivido. Yo he rescatado a 53 niñas de trata. Entonces, yo me entiendo mucho con el señor, con lo que está contando, pero no entiendo la actitud de la señora. No sé si le han dicho, oye, exageren el programa de Laura y tal cosa. No sé, porque no me parece coherente su opinión, salvo que sea una persona totalmente loca, traumatizada y que hasta donde yo sé, hasta prostituta fue. Claro que no, Laura. Como te lo comenté, si no había que comer, teníamos que buscar comida. Esa era la mejor solución. La prostitución. Lo que pasa es que como tú lo viviste, tú querías que viviera así tu hija. Querías que viviera así tu hija. ¿Qué quiere que tu hija viviera así? También es difícil. Ajá. Puede callarse, yo quiero escuchar al señor nada más. ¿Qué decía, señor? Sí, que como ella lo vivió así, por eso ella quería que su hija viva igual ahí, pero conmigo no, o sea, conmigo jamás va a pasar eso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo a mi hija, yo la recuerdo y yo como dije, en cada triunfo que tenga una de las personas que estén conmigo, de las personas que estén en mi agencia, yo veo el triunfo de mi hija. Por eso jamás, jamás de los jamases voy a tratar de abusar y nunca abusaré de una niña, al contrario. Haré hasta lo imposible para que salgan adelante. De verdad, impresionante. Me has dejado tan conmovida con tu historia, pero ella tiene que revelar en el programa lo que vivió, que tú no lo conoces. Pero yo sí. ¿Mención? Vamos a una mención y a una pausa, por favor. Pausa y volvemos. Yo la verdad que hasta ahora sigo conmovida con tu historia. Me has partido el corazón, de verdad, porque debe ser algo espantoso perder una hija en esa situación, en esas circunstancias de tan solo 17 años, con tantos sueños y metas por cumplir. Entonces, yo me siento orgullosa de tenerte aquí en mi foro y que tú puedas transmitir este mensaje también para padres irresponsables o, no sé, con problemas, que orillan a sus hijas a lo que sea. A prostituirse para querer salir, ir adelante. Exactamente. Porque ellos nunca tuvieron un desjuventud. Exactamente. Eso es lo que muchas... Y hemos visto tantos casos de artistas que incluso lo han logrado y que han contado unas historias. El caso de Britney Spears, de ver a su familia que la explotaba, que la terminó volviendo loca. Yo digo, ¿cómo puede haber padres así? Padres así. ¿Cómo puede haber padres que exploten a sus hijas de esa manera? Eso es un delito. Eso es algo repugnante, repulsivo. Y ahí esta niña, con todo el talento del mundo, como tiene Britney Spears, encerrada, problemas mentales, porque la familia lo único que quería era dinero, como la señora. Porque la señora ni siquiera sabe lo que ella ha vivido. Que pase la mejor amiga de ella, por favor, Esmeralda. Que pase Esmeralda, por favor. Y en este momento del programa hacemos un homenaje para todas esas niñas como tu hija que perdieron la vida por querer cumplir un sueño. ¿Verdad? Que nos sirvan de ejemplo y que nos sirvan a los padres también de reflexión. Pero aquí está Esmeralda, porque hay algo que... Tu mejor amiga... Tú eres muy amiga de ella, ¿verdad? Exacto, Laura. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. La verdad, íbamos demasiado a colecciones, íbamos a desfiles. Y las cosas que ella me contaba sobre su madre eran horribles, Laura. La verdad, no puedo creer como una madre puede hacerle tantas cosas a su hija. Mi madre me acompaña a los castings, me lleva, me trae, siempre está al pendiente de mí. Y con este tipo de personas no entiendo cómo puede ser así una madre. Tú no entiendes nada. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó con esta madre? Esta Rebeca me contó que su madre le mandaba mensajes provocativos de WhatsApp a lo que eran sus locutores, sus directores. Le decía que se tenía que juntar con personas de alto nivel. Imagínate. Los modelos no les debía de llamar la atención, no tenían que estar con personas, con gatos. ¿Qué fue lo que vivió ella? Lo peor que vivió ella. Lo tengo que decir. Lo lamento, pero... ¿Qué pasó? Tienes que expresar. ¿Qué te pasó, Rebeca? Ella me contó que fue abusada. Fue abusada sexualmente. ¿Fue abusada sexualmente? ¿En dónde fue? Exacto. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Fue en la agencia? ¿No? ¿Quién fue? Ya tenía tiempo. Ya tenía tiempo. Me dijo que fue un representante de ella de antes. Ese desgraciado... ¿Tienes su nombre de él? La lastimó. Todo el tiempo me llamaba, Laura. Me llamaba llorando. ¿Sí tienes el nombre de él? ¿Sí sabes dónde vive? No, no sé dónde vive. Para ir, para investigar. Y de mi cuenta, corre que lo metan a la cárcel. Yo creo que se veía. Y también así con tu mamá. Y si tu mamá está dispuesta que empiece a tomar araí, que le den terapia. Porque eso no está bien. ¿Cómo puede llegar a una cosa así a que abusen sexualmente de uno? Tú no sabes. No, pues es que... Supone que uno está buscando el trabajo. Está buscando el futuro. Está buscando el sueño. El sueño de esa... De ella, de tu hija. ¿Y cómo es posible que no la atiendas? No lo sabía. Nunca me lo dijo. No, pero si tu mamá. Pero si tu mamá. No, pero si tu mamá. No, pero si tu mamá. A mí me mandabas fotos, entonces... Pero la recibías. Estoy seguro que estoy casi... A ver, Rebeca, me voy a... Estoy seguro que se las mandabas igual a ellos. Y por eso fue que aprovecharon de ella. Por eso fue que la violaron. Y todo por tu culpa. No, Laura. Y lo peor es que agarraba y chantajeaba a su hija. Decía que tenía enfermedades, que tenía enfermedad del corazón. Y ya cuando vio que no la pudo controlar, agarró y le dijo que se iba a quitar la vida. A su propia hija le anda diciendo esas cosas, Laura. Para poder chantajearla. Hola, muy bien. Y dice que el manipulador soy yo. ¿Cómo fue ese abuso que tú tuviste? ¿Por qué no se lo contaste a tu mamá? ¿O se lo contaste o no? ¿Tú le contarías algo a una mamá así? No. No. Es más, estoy sudando de las manos. Es algo que, por supuesto, no me gusta recordar. El hombre, no sé qué, no sé qué es de él. Fue algo que le conté a mi amiga en confidencia totalmente. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años. Acababa de entrar al mundo del modelaje. Y mi mamá me dijo que los toqueteos, que las palabras, que los insultalagos eran el precio de la fama. Nunca le importó. Por supuesto, si ella hubiera querido, se hubiera dado cuenta. Imagínate cómo cambia la actitud de una mujer cuando vive algo así. Cambia completamente. Es un cambio radical y es algo que ya no alcanza a comprender que con ayuda de mi novio he logrado tener la fuerza de ya decir, no quiero más esto, ¿sabes? O sea, estar en un mundo en el que tu primer no no es escuchado, ¿sabes? Y que estás chiquita y estás frágil y por supuesto que no vas a poder con un hombre corpulento. O sea, son muchas cosas que por ignorancia, por chiquita, por falta de educación de aquí, de la casa, pues son muchas cosas. Igual lo que le pasó a la hija del señor, yo creo que es ignorancia misma, ¿no? Claro, es decir, uno se somete y piensa que esa es la forma de lograr o de cumplir sus objetivos y definitivamente no. Es sumamente peligroso. No, tengan mucho cuidado con esos anuncios que te vamos a contratar como modelo. No, 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 no. Porque eso muchas veces son para secuestrar niñas y llevarlas a tratar. El próximo año les prometo, se los juro, así es mi promesa, que el próximo año, en enero, que empezamos, el 9, si no me equivoco, voy a hacer una campaña fuerte con Rosy sobre el tema de la trata. Y vamos a ir, hemos cerrado varios giros negros en Tapachula, en diferentes lugares de México. Vamos a retomar que pase el aura, porque la historia de que pase el aura es que yo no haga el programa acá, sino que lo haga en su casa. Vamos a empezar poco a poco, tenemos varias cosas para el próximo año y este es un tema justamente que a mí me interesa. y la sacaste barata, porque si te secuestraban, olvídate, hay niñas que pasan años de años y nadie más las vuelve a recuperar. Pero acá está tu madre, que dice que eres una reverenda mentirosa. ¿Mi madre? Sí, tu madre, tu madre, Rosa, tu madre. Pausa y venimos con la madre. Adelante, no se muevan, regresamos. Dale, gracias a Dios que no le pasó nada. El Precio de la Fama es el programa y qué maravilla que tener una hija famosa, meterles ideas en la cabeza a las chicas, someterlas a todo tipo de abusos y violencias y el ejemplo del programa, la persona con la que yo debía haber empezado este programa es con el señor, porque la historia de este señor es la historia de muchos padres en nuestros países que perdemos a nuestras hijas y no es lo normal. Lo normal es que los hijos nos entierren a uno, no enterrar a un hijo, no hay nombre para eso. Y eso es muy doloroso, es una herida que difícilmente se puede lograr curar. Entonces, esta historia que cuenta el señor, repito, que con él debía haber abierto el programa, creo que me hubiera quedado todo el programa con él, es un ejemplo para las chicas que te están viendo, que no cometan los errores que cometió tu hija por inocente, porque obviamente en muchos casos es la inocencia. Inocencia, pero también la ambición de los padres, porque como esta mujer, es pura ambición lo que tiene. ¿Ella no le importa vender a su hija? Si hubieras vivido lo que nosotros vivimos... No tiene que ver. No importa, no importa. ¿Te entenderías un poco que hice lo mejor para ella? No, yo para poder vender a mi hija... Yo no he hecho algo. ¿Puedo vender a mi hija? Nunca me entendiste. Yo para poder vender a mi hija... Imagínate, estás loca. No estoy loca. No, sí. Éramos muy pobres. Y tú no viste la pobreza. ¿Y qué tiene? El domino en las calles. ¿Y qué tiene? Pero es preferible tener a una hija viva que a una hija muerta. Eso sí te lo puedo asegurar. Yo todavía la recuerdo, Ira. Yo todavía la tengo aquí. Tú la recuerdas. Y yo recuerdo... Por eso yo la recuerdo aquí. ¿Cómo estaba en la calle? Ahora siendo mi hija. Y yo prefería... Yo hubiera preferido... Sin una comida. Sin nadie que me ayudara. Yo hubiera preferido tener a mi hija. Tampoco lo entiendes eso. Y que subiéramos nosotros. Pero la pobreza duele más. Aunque fuera pura... No, no está mal. Duele más lo que es, mamá. Porque eras una bebé. Lo que duele más es la soledad del ser que amas. Y yo te lo puedo decir. Porque todavía, Ira. Y mi dolor. Todavía, todavía, a pesar de que fueron 11 años, aún me duele. Aún me duele porque... Yo recuerdo cuando... Ya desde chiquita se ponía sus vestidos, se ponía a dar vueltas. De ahí, eso, en serio que no tiene, no tiene comparación con lo que tú dices que según que la pobreza. No, no tiene comparación. Yo, yo prefiero tener... Yo, si me dan a escoger ahorita, vivir en la pobreza y con mi hija. Y como estoy ahorita y sin ella, yo prefiero mejor a mi hija. Y que tuviéramos, aunque sea nomás, un plato de frijoles y las tortillas. Pero nosotros ni un plato de frijoles ni las tortillas, señor. No, es muy triste. Pero vender a tu hija... Pero no teníamos comida. No, no, no. Que trabajos hay y el dolor que refleja acá nuestro amigo que está aquí es el dolor de tantos padres en México que tienen que vivir la pérdida con los feminicidios de sus niñas. Yo creo que ese dolor no tiene nombre. No se compara. Que pase Rosa, la abuela. Por favor, adelante. Ese dolor no se compara y no se cura jamás. No, siempre se va a llevar la pérdida de mi hijo. Es lo más doloroso que pueda haber. Muy bien, señora. Bienvenida al programa. Acá su hija dice que la votó embarazada de 16 años a la calle. Que usted... Bueno, en fin. Cuénteme, ¿cuál es la verdad? La verdad, por supuesto que no la voté. Ella se fue. Se huyó con un fulano. Se fue a Monterrey. Y yo ya por más que la busqué, ya no la encontré. Ya no la pude encontrar. Laura, si bien es cierto que yo no hice las cosas, pues, muy correctas, pero yo tuve cinco hijas, Laura. Y de las cinco, ella es la única que es rebelde, que no obedece, que nunca, nunca, pues, nunca hizo familia. Ella, mi esposo, nos pegaba, cada vez llegaba borracho y nos pegaba. Entonces, una vez me estuvo ahorcando tanto y yo no sabía qué hacer. Entonces, pues, agarré a mis hijas y me fui. Sí, porque no podía estar ahí. En mi familia, mis padres, pues, piensan que yo me tengo que quedar con este hombre porque, pues, están hechos a la antigua. Ponte un poquito el pelo para... Sí, porque no se te ve la cara. Están hechos a la antigua. Muy bien, los padres pueden estar, los padres pueden estar a la antigua, pero ya nosotros somos otra generación, ¿no? Y ya podemos poner límites a los desgraciados. Ese no es el tema. El tema acá es que tu hija prácticamente... Me agotaste, me agotaste hasta la calle. Claro que no, te estuve buscando, te estuve buscando. Una pregunta, señora. ¿Usted tenía que comer? No, venga, me estábamos, no. Ay, mi marido me agotó. Ella no tenía nada que comer y no prostituyó a su hija. Nos pegaba, nos golpeaba. Pues, yo me llevé a mis hijas, ella también iba. Y porque las otras hijas son maravillosas, tienen su familia, hicieron un hogar, gente decente, gente de bien. Pues, ella ni siquiera sabe quién es el padre de... Ni siquiera sabe, Laura. ¿O sabes? Claro que lo sé. No se quiso ser responsable de nosotros y tú tampoco nos quisiste apoyar. Claro que sí. Laura, ¿sabes cómo me enteré yo de que ella estaba embarazada? Había una señora muy buena, se llama Lupita. Y ella fue la que me avisó, la fui a ver, que me dejó cargar a mi niña solo un ratito, solo una vez, tantito así. Y nunca más la volví a ver. Y nunca más pude verla. Ahorita la veo y es una niña preciosa. Muy bien. Y un trabajador con mucho talento. Eso sí le puedo decir. Sí, claro que sí. Dime, ¿cómo...? Perdona, pero yo llevo el programa de acuerdo a mi instinto. Yo quiero hablar más contigo porque siento que tu testimonio es muy real. Hay cosas acá a veces que me dan la sensación que no son tan totalmente reales y no me gustan. Yo sí quiero hablar contigo para tu mujer de haber sido horrible, para tu... para su mamá. Sí, sí. Pues sí. Si a mí me dolió o la pérdida de mi hija, imagínate el de ella que tuvo a mi bebé en su vientre durante nueve meses. Estuvimos cargándola los dos. La llevábamos a la escuela, pero lo más doloroso yo siento, porque no se va a comparar nunca el amor de una madre de un padre. Porque ella lo lleva nueve meses en su vientre. ¿Ustedes presintieron de alguna manera que este hombre era una mala persona, que este representante podía llevarla a la muerte? No, era un lobo con disfraz de oveja. O sea, ¿usted la consideraba una buena persona? Sí, sí, o sea, lo considerábamos bien. ¿Nunca hubo señales de algo que estaba pasando? No, o sea, se comportaba muy bien el desgraciado este, yo decía el muchacho. Ahí se portaba muy bien. De ahí íbamos. Igual así como yo estoy alabando a esta niña, él también alababa mucho a mi hija. Este decía que era una niña muy, muy hermosa, que tenía mucho talento. Y eso es el orgullo de un padre, ¿no? Claro que es el orgullo de un padre. Y lo que menos se podían imaginar ustedes es que ese hombre... Que acabó con la vida de mi bebé. Lo... me dieron preso rápidamente, fue fácil y... No, tardó, tardó, pero gracias a Dios ya está pagando. Y eso es nuevamente lo que le digo a ella, cómo es posible, ¿no? Que dice que no, que ese es el camino de la fama, ¿no? El camino de la fama uno lo trae. Uno lo trae. Si encuentras a personas honestas, va a salir adelante. Si encuentras a personas desgraciadas, siempre le van a truncar hasta su vida. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, de mesa a mano. Porque eso es lo que me interesa a mí en el programa, particularmente. Este tipo de testimonios que pueden alertar a muchos padres de familia que, pues, se confunden, ¿no? Y uno desgraciadamente no se da cuenta. Estos casos 100% reales como el de este señor son los que a mí me interesan. Por eso es que voy a salir a la calle en busca de ellos. Y son testimonios que nos marcan, ¿no? Porque, como dice el señor, ya nada podrá ser igual. Y que haya madres que sean capaces de querer vender a sus propias hijas en nombre de la fama, eso me parece espantoso. No tener madre. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Su hija debe estar desde ahí mirándolo, no se preocupe. Estoy segura que será como un ángel ahí arriba y a la volver a ver. Siempre la vamos a... Yo soy una persona muy creyente en Jesús y en la Virgen de Guadalupe. Estoy segura de que la va a volver a ver. Que Dios los bendiga. Me quedo con esta historia y con la promesa para ustedes de que jamás, hasta el último día de mi vida, dejaré de luchar por niñas o víctimas como su hija de feminicidios y de violencia. Hasta el último día de mi vida yo estaré siendo la portavoz y la voz de niñas como la tuya. Hoy cerramos este programa haciendo un homenaje. ¿Cómo se llama tu hija? Se llamaba Lucía. Lucía, este programa Hasta el Cielo va para ti y para todas mis niñas que han muerto en estas situaciones tan espantosas. Para todas y cada una de ellas, un homenaje aquí en este programa. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.